Les habla Albaño Lozada con su sección Estrenos y Chivas. La bella Thalía, quien llegó a Venezuela, acaba de rescatar su sensualidad, diciendo que ella no usa nada debajo de la cintura. Eso lo pudo constatar nuestro compañero Honorio Teorralba, quien la vio por debajo y dijo, ¡No hay! Asimismo, la India, la intérprete de Nunca Voy a Olvidarte, no pudo llegar al aniversario de Sábado Sensacional, dijo que la próxima vez llegaría en el caballo de toro con el amigo del llanero solitario. En la próxima película del duro Arnold Schwarzenegger hará el papel de un hombre que queda embarazado. Como todos sabemos, esto es científicamente imposible, aunque conocemos muchos que están tratando de lograrlo. Así que los esperamos en la próxima diligencia. Les habló Albaño Lozada con su sección Estrenos y Chivas. ¡Gracias! ¡Gracias!